Cuántos años has cumplido, cada día aprenderás De las cosas, de la vida, de lo bien y de lo mal La familia va primero, aunque se van a pelear Materiales y amistades siempre vienen, siempre van Cuántos años has cumplido, es la muestra de tu ser Cuando el tiempo va pasando, muchas cosas vas a ver Hay traiciones y razones por lo que va a suceder Hay pasiones, tentaciones y emociones del allí Por eso siempre debes de dar Gracias a Dios por poder celebrar Tu nacimiento es muy especial Feliz cumpleaños te vengo a cantar Hay que darle por enfrente, siempre viendo para atrás No te mate la consencia, cuídate de la maldad Es mejor no echar mentiras, no andes con falsedad Viburonas y ratonas, préstate y te robarán Vas a amar todo el alma, al perder vas a llorar El cariño que has perdido, con otro lo vas a hallar Sigue siendo, sigue riendo, lo más bueno hay que ser Con cada año que has cumplido, muchas cosas vas a ver Por eso siempre debes de dar Gracias a Dios por poder celebrar Tu cumpleaños es muy especial Feliz cumpleaños te vengo a cantar